...numeral tu selfie en Baires, ese es nuestro hashtag en el día de hoy. Y a ver, ahí estamos, con otra selfie que nos manda Laura Feldman, que nos dice tu selfie en Baires, disfrutando de Mardel, esta chica, y ahí nos manda su fotito en la playa. Muy bien, Laura. Joey también nos manda su foto, ¿qué nos dice Joey? ¿Acá? Amaneciditos, pero siempre juntos. Y acá. Tu selfie en Baires. Y ahí está, ¿ves? Mirá, ahí está lo que te decía. Chicos, eso es. Miren la trompita, miren la trompita. Trompita tiene que estar. Basta, dejemos de hacer la trompita, chicas. Lo divertido de la selfie o por qué uno quiere estar en la selfie es porque quiere estar con los amigos, si no uno le saca la foto al resto y uno no sale. Ahí nace esta cuestión. Pero para eso siempre hay alguien que pasa y uno le pide la foto.